Pues para acá, no te vayas, no te vayas al campo magnético, no te vayas al campo magnético. ¿A lo cortés o a la cañona? No, no, a lo cortés, a serio. A ver, ok. ¿Con luz o sombra? Siempre con luz, que el señor te la va de arriba. ¿Gritas o susurras? Susurro. Eres un susurrador. ¿Clandestino o a la cara? Ahora, depende de la situación. Yo surro. ¿Rojo o azul? Rojo. Ok. ¿De siempre es bueno o gente es sola? Eso, eso. A cámara, a cámara, a cámara. Eso, eso. No, 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 no. ¿A nivel musical? No, 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 no. ¿De siempre es bueno? No, 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 no.